El laberinto, te pido, quiero un día diferente Quieres que va, en lugar, las alas de la gente Quien te sabe más de ser, solo en la vida Quieres que va, en lugar, en lugar, en lugar Quieres que va, en lugar, en lugar, en lugar Quieres que va, en lugar, en lugar, en lugar, en lugar Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video